Hola que tal bienvenidas de nuevo a mi canal que les parece si hoy hacemos esta tarjeta para bebé como pueden ver ya tengo lista mi base para tarjeta también redondeo las esquinas igualmente las esquinas del papel estampado ya están redondeadas y voy a pegar este papel en el frente de mi tarjeta ya tengo recortados estos elementos como el marco de foto y este borde de onditas y voy a recortar solamente el centro del marco de foto el siguiente paso es tomar un poco de tul porque lo voy a poner en la parte de atrás para que se vea a través del marco de foto este lo voy a poner doble para que se note un poco más y voy a ir pegando de la siguiente manera primero el marco de foto después este recorte de papel estampado ya que he recortado estas florecitas las voy a pegar en estas esquinas para después pegar con foam dots el marco de foto así le doy un poco de dimensión y bueno ya saben mis adornos favoritos los corazones flores botones solamente iré pegando en este orden tenía por ahí este recorte de una tira de papel la voy a pegar en esta parte y se me ocurrió que iba a pegar este adorno que hice con pétalos de flores aquí abajo creo que se ve muy femenino y aparte me encanta como se ve ya casi está lista nuestra tarjeta por supuesto no puede faltar el moño y este lo voy a hacer con twill tape que previamente teñí con té negro bueno al final decidí que quería unas lentejuelas las cuales voy a pegar de esta manera y bueno yo quiero flores flores y más flores entonces le voy a poner estas pequeñitas son de papel y las voy a pegar en el nudo del moño les pasa a ustedes que al final ven su proyecto y dicen algo más le falta bueno a mí siempre siempre me pasa así es que decidí que le iba a poner un sello muy pequeñito en una tag este que dice little one y va a ir ahí junto a la flor que está en el corazón y listo así es como queda la tarjeta déjame saber en los comentarios si te gustó esta tarjeta no te olvides de darle like suscribirte y compartir este video gracias y nos vemos en la próxima bye bye